Expoagro es única, como cada campaña que sembras, como cada decisión que tomas, como la pasión que te lleva a innovar y como la esperanza que te impulsa a seguir invirtiendo. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expoagro 2023, edición YPF Agro. Expoagro 2023, edición YPF Agro. Están, bueno, vinculados fuertemente con, lógicamente, ¿no? Con el campo y con todo lo que tiene que ver con Expoagro y, bueno, hay mucho entusiasmo, me imagino, también de parte de ustedes para que llegue finalmente esa semana, ¿no? ¿Cómo andas, María? Gracias por acompañarnos. Buenos días y la verdad que, como bien decís, estamos todos muy entusiasmados y, como siempre, muy, muy, con muchísima ansiedad para que llegue ese día y, bueno, se genere esta gran fiesta del campo que todos vivimos y la realmente la sentimos, ¿no? Sí, y además, como decías, es como una isla que se monta allí durante cuatro días donde se viven muchísimas experiencias y me imagino que para ustedes, ¿no? Desde el lugar de Ruz Agro, es el lugar donde hay que estar. Claramente es el lugar donde hay que estar, como en este caso y otros eventos más que estamos como sponsor. Somos la aseguradora realmente del campo argentino, como decimos, ¿no? De las grandes marcas y de los grandes eventos del campo. Y realmente es en ese tipo de eventos donde es la gran vidriera de todos los avances tecnológicos, de la industria metalmecánica, de servicios y demás. Y, bueno, claramente, como aseguradoras y aseguradora del interior, es muy importante estar presente ahí, acompañando a todo este desarrollo productivo que es lo que representa el campo, ¿no? Sí, y además, bueno, el tema de los seguros y el campo es algo, creo, fundamental, ¿no? Por las distintas vicisitudes y alternativas que de repente se pueden presentar en cada una de las campañas. Y ustedes justamente apuntan a eso, ¿no? Con muchos productos como para poder darle tranquilidad al productor. Sí, tenemos un gran abanico de, digamos, de soluciones asegurativas para los distintos eventos que pueden ocurrir, no solamente teniendo en cuenta el granizo en el cultivo, ¿no? Sino que se pueden dar distintos tipos de siniestros, ya sean bienes materiales, maquinarias, en el personal. Es decir, tenemos una amplia variedad teniendo en cuenta la actividad productiva que realiza el productor. Muchas veces también tiene que diversificar. Entonces, desde el equipo RUSAGRO, es un equipo especialista, que buscamos claramente entender la omnicomprensión de todas estas distintas actividades para poder brindar soluciones a medida. Sí, yo pensaba también en la actualidad en lo que están sufriendo por ahí hoy los productores, sobre todo con la sequía. La importancia, más allá de la circunstancia actual que marco, la importancia de tener un respaldo, ¿no?, ante la vicisitud de lo climatológico y todo lo que pueda sufrir un productor. ¿Esto en los últimos tiempos se ha fortalecido más este apoyo de ustedes hacia el campo? Sí, estamos cada vez más presentes en zonas donde originalmente no teníamos tanta presencia. A partir también del nacimiento, o sea, sería como una evolución del modelo de negocios de la empresa, de poner el foco, sobre todo en los seguros para el agro y este nacimiento de RUSAGRO, hemos logrado un posicionamiento muy grande, sobre todo de marca, y consecuentemente una mayor penetración en distintos riesgos o distintas zonas donde no teníamos presencia habitualmente. Algo nos dijiste al comienzo, María, del por qué se suman a esta exposición, pero si te lo pregunta alguien, ¿qué le contestás? ¿Por qué RUSAGRO está en Expagro? Estamos presentes, primero, porque, bueno, estamos acompañando a exponenciar en todos sus productos hace varios años, y por otro lado, porque, bueno, como te decía, es la gran vidriera de los distintos avances y es una oportunidad de generar negocios en todos los ámbitos, no solamente en la actividad productiva, sino también en todo este ecosistema que acompaña la trazabilidad de toda la producción. Bien, y hay algunas acciones que entiendo también están programando para, porque sabemos que hay muchísimas actividades dentro de lo que son estos cuatro días de parte de todas las empresas que se suman, pero de parte de ustedes sé que hay novedades interesantes también para tener en cuenta aquellos que estén presentes. Sí, sí, estamos pensando en, bueno, como siempre, ¿no? Decimos qué hacer nuevo, diferente, para poder brindar a nuestros asegurados y al público en general que se acerque. En este caso ya está confirmado una charla climatológica con Bianco, José Bianco, y además está moderada por Alejandro Canepa, eso va a ser el día viernes. También vamos a tener la presencia de varios pilotos que nos van a acompañar, que como Ruz es la aseguradora del deporte argentino, el automovilismo, por supuesto, es netamente federal, así que, bueno, seguramente nos van a estar visitando muchos pilotos, que, bueno, claramente vamos a empezar a dar también las primicias en el momento del evento, así que, bueno, tendrán que estar expectantes a lo que vayamos contando, y también vamos a tener muchas novedades, vamos a estar firmando distintas alianzas con distintos actores, así que, bueno, muchísimo para contar y muchísimo para hacer. Nos van a tener que aguantar bastante seguido ahí, ¿eh? por toda la presencia de los pilotos, ¿eh? Así que vamos a estar ahí prestando. A mí me sucede que yo voy a Expo Agro y es como estar en los boxes de... Sí, muchas veces pasa eso. ...en las carreras, uno se siente, bueno, hay un vínculo tan estrecho entre el campo y el automovilismo, el turismo carretera en especial, que uno se siente como en autódromo, más allá de que sucede en un autódromo, ¿no? Porque es en el autódromo de San Nicolás, pero uno se siente muy a gusto, hay muchos conocidos, muchas empresas conocidas, y calculo que también le debe suceder a ustedes con Ruz Agro. Sí, 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 claramente es, en realidad es como que a nosotros nos pasa a la inversa, cuando estamos en un autódromo es como estar en el campo, así que esta sinergia se da de ambos lados, y para nosotros, en el caso mío también en particular, y para Ruz, realmente es un placer poder estar en todo este abanico, ¿no? Es que está todo vinculado por el automovilismo, es campo, entonces, bueno, netamente consideramos que es re importante poder estar, acompañar, y se vive una fiesta, realmente son días de fiesta para nosotros, así como son las carreras y los distintos autódromos, también nos va a estar acompañando, vinculado, por supuesto, al deporte, y como embajador de marca, el Pato Abandoncier, y que también es muy, muy fierrero, así que está vinculado también con el automovilismo, así que nada, vamos a tener, como digo, días de fiesta, ¿no?, en Expo Agro. Desde que Ruz llegó al automovilismo, siempre ha sido cada vez más, siempre ha sido cada vez más fuerte la presencia de Ruz, ¿no? E incluso sorprendiéndonos al límite que nos pasó el año pasado con lo que fue la exhibición también de Agustín Canapino, con el IndyCar, ¿por qué este vínculo tan estrecho de Ruz con este deporte? Están en presencia en varios deportes, pero en el automovilismo están muy fuertes. Ruz se debe muchísimo al automovilismo, acompañamos al automovilismo en todas las categorías, y como bien decías, ¿no?, por ahí lo que nos comentábamos previo a esto, estamos desde la categoría o las instituciones más altas hasta las categorías zonales, y porque decimos esto, Río Uruguay es una cooperativa, es del interior, el automovilismo es federal, y entonces claramente tenemos que estar ahí, y acompañamos y nos debemos mucho al automovilismo, como así también, como el deporte, Ruz es sponsor del deporte argentino, estamos en el automovilismo, en el fútbol, en volei, en básquet, en polo, en golf, la realidad es que tenemos muchísima presencia vinculada al deporte, y porque claramente compartimos los valores del deporte, y en ese sentido también elegimos un deportista como embajador de marca de Ruz Agro. Se lo comentaba María antes de salir al aire, que el otro día me sorprendió, porque me empieza a seguir una persona en Instagram, y cuando veo el perfil que me meto, lo voy a mencionar, Leonardo Chirola con final en D, y miro el perfil, y es de un, debe ser organizador, de Zonal de Karting Arrulemanes y Triciclos Drift. Ah, bueno. Pará. Que eso no es todo, pará porque eso no es todo. Dije, uy, que bueno, porque esto está buenísimo para cubrirlo, porque hemos visto desde, qué sé yo, no sé, Red Bull, que hace esas bajadas. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, voy a ver, de Córdoba, porque eran de Villa Santa Cruz del Lago. Y yo, miro, y en una bajada, estaba en un gasebo, Ruz, de la carrera de Carritos Arrulemanes, que es increíble. Me sorprendió hasta el alcance, ¿no? Hasta donde llega. Sí, 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 en ese sentido también. Porque eso son, hasta incluso competencias de barrio, cuando éramos chicos, que hacíamos cada uno su Carrito Arrulemanes, igual, y estaba Ruz. Claro, es acompañar, digamos, en cada rincón del país, donde sea necesario, digamos, y en esa línea, estamos en todos los estratos, en todos los deportes, en todas las actividades. Bueno, en este caso, en lo que a mí respecta, ¿no? Claramente con una orientación de desarrollo de lo que es seguros para el agro y para el sector. Así que, pero bueno, estamos en todos lados. Yo tengo una idea, que esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero la primera vez que la plantee, el otro día en el lanzamiento a la prensa de Expo Agro, me miraron con cara rara, que dije, ¿por qué no termina Expo Agro con una carrera de tractores? Que vengan los productores, que trabajen todo el año para preparar su tractor, y lo pongan en, y termine la exposición con una carrera de tractores. Sí, pero por ahí, los tractores grandes son muy grandes. ¿Por qué no? Armamos un reglamento, pero aparte con algunos desafíos puede ser también que tengan que apartar. Entonces, no puede ser que la velocidad son. Sí, o camiones, también puede ser la creatividad. Camionetas ya están, las pick-ups ya están. Las pick-ups ya están, pero ¿por qué no? Ojo, no me roben la idea. O que te participen. Seguro lo tenemos. Seguro lo tenemos, tal cual. Bueno, María, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver más seguido. Como te decía al comienzo, estamos muy entusiasmados por participar con Carburando de esta exposición tan importante y por estar acompañando a empresas tan importantes como la de ustedes. Así que bueno, con mucho entusiasmo, nos vemos pronto seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claramente nos vamos a estar viendo y los esperamos con nuestro stand en Expo Agro. Bueno, fantástico. Acá está María Duque con nosotros. De los agronegocios al automovilismo y todo lo que está relacionado. Sabemos que hay una relación muy cercana de todo esto, de las carreras de autos y del campo. Y esto desde los inicios de Carburando, que convivimos con esto, ¿no? Y es una realidad. Hacemos una breve pausa y ya estamos nuevamente con lo que queda de Carburando Radio de hoy. Expo Agro es única. Como cada campaña que sembras. Como cada decisión que tomas. Como la pasión que te lleva a innovar y como la esperanza que te impulsa a seguir invirtiendo. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.